La puta, la hay un bebé ya me gusta No puedo, esto es lo que quiero Si muy bien la misma Esa es mi bebé, lo que quiero Me gusta mucho mañana Viva la paz en agua 뭐 pasó la gente Vengo la gente acá Me gusta la noche Me gusta todo por la noche Me gusta este grande para el principio ¡Le dame nuevo! ¡Pon atención! Ven en condención Y quédate hasta la mañana Aprivese, me convenceme Show me you got what I want Make my body move You gotta turn it on Cuatro milos de tu Bahamas